Sisto Gavín de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, manifestó que aún persisten múltiples problemáticas. Esto no ha sido resuelto por el Ministerio de Educación. El sindicato se mantiene atento para que las autoridades resuelvan en este periodo el llamado plan de mantenimiento escolar, que siempre lo comienzan muy tarde, después que comienza la docencia, que cumplan con la promesa de los uniformes con tiempo a los padres y madres, que resuelvan problemáticas de traslados de docentes, de nombramientos de profesores de registro legible pendientes, que terminen la reparación y construcción de escuelas, a ver si el año 2018-2019 comienza con esos problemas resueltos. Pero la temática del Ministerio es la improvisación, la represión al Magisterio. Ahora mismo sale un informe amañando resultados de la evaluación del desempeño, porque se enmarca dentro del plan de descrédito que sectores empresariales, privatizadores y el Ministro de Educación Andrés Navarro han estado llevando a cabo en contra del Magisterio, del maestro noble de la República Dominicana, de la maestra noble que cada día está dando lo mejor en cada centro educativo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.